Una de las tradiciones de mayor arraigo en el estado de Querétaro, como es la cabalgata de Reyes Magos, se retomó luego de 40 años de haberse suspendido. Este evento tiene como propósito fomentar valores como el respeto, el amor y la paz, además de reunir a la familia, comentó Socorro Ontiveros, presidenta del patronato de las fiestas del estado. En la cabalgata, la cual ahora se realiza sin caballos por seguridad de los presentes, pero sobre todo de los niños, participaron Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos, y son ellos quienes comentan el significado de este espectáculo. Creo que la importancia de retomar este tipo de tradiciones es crear todavía más ilusión en los corazones, tanto de los niños como de los que ya no son tan niños, para que sigan creyendo en que nosotros somos magos y lo que nos vamos a dar es bondad, corazón, paz a todos, a cada uno de ustedes y a los niños, bueno, crearles una ilusión muy grande. La cabalgata de Reyes Magos recorrió las principales calles del centro histórico de la ciudad de Querétaro. Los carros alegóricos abrieron el camino en medio de la alegría de los asistentes. Con información e imágenes de Germán Meneses, corresponsal. Notimex.